Realmente todo lo que plantea tanto el Partido Socialista como Podemos en la moción que nos presentan, pues realmente nos parece estupendo. Y de verdad no lo estoy diciendo con ironía, son propuestas muy sensatas y además, como ha dicho la concejala del Grupo Municipal Vox, son de fácil cumplimiento. Por ejemplo, en su texto de la moción dicen que es necesario disponer de centros de mayores municipales adecuados y acondicionados con oferta de formación continua, ocio y socialización que ayude a retrasar el mayor tiempo posible el deterioro físico y cognitivo. Lo he leído literal del texto de la moción. Pues sí, efectivamente, claro que tenemos que tener centros de mayores municipales con oferta de ocio suficiente para cubrir las necesidades e inquietudes de las personas mayores. Pues como les digo, efectivamente, si es que nos parece estupendo, pero es que está en manos del Partido Socialista en este caso, cuya responsable del área de mayores, que son los que están gobernando, quiero decir. Pues que lo hagan o que, o sea, que no sé, que se están gobernando, pues que lo hagan. También proponen en su moción hacer pública la ubicación de la parcela cedida a la Comunidad de Madrid, que es un gesto que elogiamos, hecho también por el equipo de gobierno, para la construcción de esa residencia de mayores, efectivamente, tan necesaria para el municipio. Bueno, pues lo mismo, pues que lo hagan. O sea, que no entendemos muy bien cómo se proponen a ellos mismos, pues estas cosas. Que quiero decir que, además de ponerlas por escrito, pues que las ejecuten, que son ellos los que están gobernando. Exigen a la Comunidad de Madrid la construcción de una nueva residencia de mayores, pues perfecto. Y luego también, bueno, pues eso, el tercer punto, plantean implementar una red wifi en los centros de mayores. Bueno, pues muy bien que les digo lo mismo, que está en sus manos, que son ellos los que están gobernando y que lo hagan. Porque, además, es una demanda ya solicitada desde hace muchos años por los mayores usuarios de los centros de mayores. Y eso sí, también les digo que, bueno, pues que a ver si es verdad. Voy a ver si es verdad, porque han puesto la coletilla de poner el wifi en los centros de mayores y residencias en la medida de que exista disponibilidad presupuestaria. Entonces, pues nos tememos que, bueno, pues que a lo mejor pues ni wifi ni wifi. Y, bueno, pues si hay disponibilidad presupuestaria, que yo creo que va a ser así, ¿eh? ¿Verdad, don Aitor Perlines? Va a ser así, seguro, porque doña Lola Triviño se lo va a pedir, su compañera le va a pedir que haya presupuesto para poner el wifi en los centros de mayores. Pues ya que se ponen, podían extender ese presupuesto a los centros culturales, porque muchísimos de los usuarios y usuarias de los centros culturales, pues son también las personas mayores. Pero hay una cosa que no nos parece tan bien, tan estupendo. Y es que se han olvidado de mencionar en el texto de su moción, se han olvidado de mencionar a la residencia de mayores de la Comunidad de Madrid, ubicada en nuestro municipio. Y es una lástima que ni el Partido Socialista ni Podemos se hayan acordado de nombrar siquiera, nombrar siquiera a la residencia de mayores Parque Coimbra en el texto de su moción. Y es que se merece como poco, como poco una mención, porque muchas de las personas mayores que residen allí, pues son mostoleñas. Entonces, bueno, pues a ver si por lo menos les mueve que sean vecinos y vecinas nuestras. Y es que saben que no es la primera vez que Más Madrid Ganar Móstoles pone voz a mayores, familiares y trabajadoras de esta residencia pública que carece desde hace muchísimos años, desde hace muchísimos años de los medios humanos y materiales para garantizar una vida digna a las personas residentes. Y es que tan importante como solicitar una nueva residencia de mayores en Móstoles, pues tan importante como eso es hacer todo lo que esté en nuestra mano, todo lo que esté en nuestra mano para garantizar el bienestar de las personas de una residencia que, bueno, pues que ya existe. Y aunque no sean competencias del ayuntamiento, pues se pueden hacer algo o como mínimo intentarlo. Y fíjense a quién les voy a poner como ejemplo de buen hacer o como por lo menos de buena voluntad, porque Más Madrid Ganar Móstoles entiende que este es otro de los temas que no pueden tener color político. Fíjense que les voy a poner como ejemplo de buen hacer a Natalia de Andrés, la alcaldesa de Alcorcón, que es su compañera de filas socialistas. Bueno, pues miren cómo actúa esta señora para mejorar las condiciones de las personas mayores que viven en la residencia de su municipio, de Alcorcón, una residencia que es también de la Comunidad de Madrid. Y que tiene una situación prácticamente idéntica a la que se vive en la residencia de Parque Coimbra y a la de tantísimos y tantísimos y tantísimos otros municipios. Bueno, pues la alcaldesa de Alcorcón se ha reunido en varias ocasiones con trabajadoras que llevan tiempo denunciando la situación de la residencia, se ha reunido también con familiares de las personas mayores que viven en la residencia, se ha reunido con el consejero de… vamos, se reunió, fue en el mes de octubre, les estoy hablando ya hace meses, con el consejero de Políticas Sociales para solicitarle una visita, una visita a la residencia de mayores de Alcorcón para que vea con sus propios ojos todo lo que relatan familiares, trabajadoras y residentes. Y desde el equipo de gobierno, fíjense ustedes que estoy poniendo al Partido Socialista como ejemplo, pues desde el equipo de gobierno liderado por el Partido Socialista de Alcorcón reclaman explicaciones a la Comunidad de Madrid, porque voy a leerles de manera literal las palabras de la alcaldesa de Alcorcón, fíjense lo que dice, dice nos podemos permitir el lujo de fallar en unas fiestas o de fallar en la limpieza, pero fallar a las personas mayores dependientes no nos lo podemos permitir ninguna administración, ojo, ninguna administración, eso es imperdonable. Con el equipo de gobierno también se ha reunido, como dicen en su moción, con la Comunidad de Madrid para trasladarles por escrito y verbalmente la necesidad de una nueva residencia, pero les pregunto, y ojalá me equivoque, porque me temo que no, que no lo han hecho, ¿se han acordado de la residencia de mayores de Parque Coimbra? Muchas gracias. Gracias.